...canales que hoy están grabando este gran evento Ciudad Cumbia TV y los amigos del Bajío Solidero TV elevamos un gran saludo a toda la bandita para que estés checando las grabaciones de este gran evento Los Vicios 12 El Borá y el Shoggy el Negro Sin Opoque León Guarajuato El Borá y el Shoggy Vamos a continuar y esa noche que siga bailando Hoy la estamos pasando de lujo y esa noche Producciones Benito lo hace posible Vamos a continuar y esa cumbia Hoy para el solín y su chaparrita Hasta León Guarajuato Que suene, que suene la cumbia papá Vamos a bailar ¡Que bailes al baile! ¡Báilala! Hoy para Producciones Iquis La mera pinche riante en el huesillo Próximamente ya estaremos El animal El animal Esos biches cocos A huevo La cumbia pareció Ese pinche paro Báilala sin vuelo Báilala sin vuelo Báilala sin vuelo Báilala sin vuelo Las guerrerinas Que bailes al baile La llace Siquino Siquino La llace La llace Con la posa Báilala cumbia Las guerrerinas De ser ¡ jeżeli ya está boundary Guns So! ¡A huevo! ¡Viene bailada cumbia! ¡Familia Gomez! ¡Familia Padilla! ¡Saludados a Tony! ¡Y aquel J ver News! ¡Oyece a San Clemente, California! ¡Familia Padilla! ¡Vamos a bailar la munga! 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 Los Cadillacs y Ratones De Pasos de Tejano Gaby Siempre con papá Tocale cumbia papá El patrón de la cumbia 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 El patrón de la cumbia